Habrá segunda vuelta en Colombia para definir quién será el próximo presidente, un escenario que se veía venir en las encuestas previas que también adelantaban un amplio triunfo del candidato progresista Gustavo Petro, que superó el 40% de los votos y aventajó por 12 puntos, a quien resultó segundo. En Argentina o en Bolivia, por ejemplo, esta contundente victoria le hubiera alcanzado a Petro para ganar en primera vuelta, pero en Colombia hay que alcanzar la mitad más uno de los votos en la primera vuelta para evitar el ballotage. Un objetivo siempre muy complejo en un país donde de nuevo votó apenas un poco más de la mitad del padrón electoral. La sorpresa de la jornada fue Rodolfo Hernández, quien alcanzó el 28% de los votos válidos y desplazó al candidato del uribismo Federico Gutiérrez, quien arañó el 24%. Muy atrás quedó el centro con Sergio Fajardo y apenas el 4%. Una primera lectura muestra entonces al uribismo como el primer gran derrotado. Está claro que Iván Duque se va por la puerta de atrás. El repudio a su gestión estuvo presente en los votos a Petro y también en los votos a Hernández, este exalcalde de Bucaramanga, quien creció en las últimas semanas con un discurso anticorrupción y difusas promesas de ayudas directas a sectores postergados. Su caballito de batalla fue la consigna de quitarle la chequera a los políticos corruptos y dársela a él, que por cierto dejó la alcaldía de Bucaramanga por una investigación de corrupción. Algunos lo llaman el Trump colombiano por algunas semejanzas en su perfil con el estadounidense. Es empresario, millonario, de derecha, misógino declarado, pero con discurso populista, al estilo Trump y al estilo Bolsonaro en Brasil. El candidato del uribismo, Fico Gutiérrez, sin que nadie se lo preguntase la misma noche del domingo, adelantó que votará por Hernández. Sus 5 millones de votantes también lo harán, seguro, azuzados por el fantasma de Petro presidente. Los votos del centro y de otros candidatos también parecen más cercanos a Hernández que a Petro, pero no son vitales. Si este endoso de votos funciona sin sorpresas, Hernández sería el próximo presidente de Colombia. Y el establishment oligárquico colombiano habrá resuelto la amenaza de una histórica victoria del progresismo, echando mano al plan C. El A era Fico Gutiérrez, quien no pudo con la pesada mochila que le dejaban Duque y Uribe. El B, la suspensión lisa y llana de las elecciones, con lo que coquetearon sectores del oficialismo en el gobierno. Y el C, Hernández, un candidato outsider, pero no tanto, un supuesto candidato antisistema, al estilo Trump o Bolsonaro, que en realidad viene a garantizar los intereses de los dueños del sistema. Gustavo Petro, por su parte, creció en votos respecto a la campaña del 2018, pero no los suficientes. Todavía necesita, y lo dijo en la noche del domingo, un millón de votos más. Votos que, parece, deben surgir de nuevos votantes, es decir, de electores que no participaron en la primera vuelta. Una misión difícil, pero no imposible. Tal vez la llave de un triunfo del progresismo esté en Francia Márquez, la candidata a vicepresidenta de Petro y lo que ella representa. ¿Será el voto de la mujer pobre colombiana la clave para frenar el experimento Trump-Bolsonaro?